Llega la tan anhelada montaña, digna montaña, por la que Colombia sobresale en el ciclismo Tricolores, bienvenidos al quinto episodio del Tour de Colombia 2024 Hoy se define relativamente el Tour Los grandes sinfónicos de la montaña se alistan para demostrar al mundo de que estén hechos Mientras tanto la afición se alista para ver el paso de Gala, Carapaz, Urán, Quintán, Bernal, Tejada, Caicedo Parten como favoritos para la jornada, pero en la ruta todo puede pasar Rodrigo Contreras tiene que defender el liderato pro-témpore que lleva en sus espaldas El cartón de la ruta nos dice que los ciclistas empiezan en cota y se dirigen al alto del vino Luego tenemos un gran descenso y algunas carreteras onduladas Antes de dar vuelta y volver a subir a la misma montaña Esta es sin duda la etapa reina de la carrera y una brutal etapa Un final en la cima a más de 2.800 metros de altitud La subida tiene más de 30 kilómetros a la 5,7% Y además presenta algunos tramos más duros Una prueba de escalada que presenciará grandes actuaciones Todo ello en 138 kilómetros Cota arropaba con su gente a la salida de la caravana multicolor Y con ese sentir partía la jornada Como es habitual en estas rutas, la fuga se empieza a conformar desde los primeros kilómetros De un grupo voluptuoso Y es así que 13 ciclistas hacían un gran esfuerzo para hacer los subidos de la fracción Pero conforme pasaban los metros 6 se reincorporaban al grupo Y 7 eran los que estaban a cabeza de carrera Bernardo Suaza, Willman Paredes, Ray Arn, Brandon Rojas, Vinicio Rangel, Franklin Archibald y Alexis Quinteros Todos ellos pasaban a cabeza de carrera Eran los predilectos que buscaban hacer la gran gesta Es una fuga que tiene más de 5 minutos de diferencia Y los pedalistas del lote con un ambiente perdulario Y así ellos pasaban por primera vez el alto del vino Para ese punto el lote todavía estaba agrupado Los velocistas se mantienen en el colectivo Y el líder Rodrigo Contreras arropado de sus gregarios Y a partir de ahí descienden meticulosamente para llegar de nuevo A la subida tan esperada Bajaba el azote del vendaval Y la montaña se vislumbraba Ahora faltan 30 kilómetros Hay que subir al alto del vino La fuga continúa con una renta de 5 minutos Y las escuadras resguardando a sus líderes Ya las estrategias deben cocinarse Para salir a flote más tarde Ya han pasado 5 kilómetros del ascenso del alto del vino Y empieza a ser mella en la punta Ya la escapada se descompone poco a poco por la dureza Mientras el grupo principal se mueve a todo vapor La selección Colombia con Egan Bernal en sus filas Apreta el ritmo a 25 kilómetros de la meta Ya solo restan 20 Y empieza la parte más fuerte del ascenso La sección lúgubre para los pedalistas Y la más deseada para los espectadores Los aficionados salen a flote con las banderas tricolores Y el único que resta de la fuga Es Wilman Reyes del Team Medellín Se conoce la subida de memoria Pero en sus espaldas le respiran los grandes favoritos para el día Solo aguanta unos metros más Y Wilman es capturado Ahora ya la verdadera batalla Empieza en un escenario que ha visto pasar a grandes estrellas Y ha visto desfallecer a aquellos que no pudieron escalarle El IEF empieza a tejer su estrategia con meticulosidad de febre Su gran intención es arrebatarle el liderato a Rodrigo Contreras Quien los mira de rojo Mientras los nervios estaban de punta Nairo Quintana se rezaga Uno de los ciclistas con más historia del ciclismo colombiano Ya no puede más Efecto del escaso ritmo de carrera Uno de los grandes capos se baja de la lista Mientras eso sucede A cola de pelotón En la punta Empiezan a mostrar artificios Esteban Chávez Era el primero en cambiar de ritmo A 13 kilómetros Eso era la partida Para que la carrera Se desarme Millas después Volví al escaso grupo de los favoritos Todos se miraban Y Richard Krapaz Sentía que tenía potencia en sus piernas Y zarpaba Como diáfano en oscuridad Las orillas de las vías Bordeaban de centenares de gente Vestida de multicolor Mario Sabato lo tildaba de Rocky Y Rubén Darío Arcila De Águila del Sur Todos los adjetivos Son válidos para este día Carapaz Carapaz hacía recordar aquellos buenos y viejos tiempos En los que atacaba en la gran montaña En competencias europeas Esta vez En Colombia Solo Jonathan Caicedo Se le pegaba por un momento Pero era incipiente Porque no lo podía seguir Sin embargo Contreras Iba con un reloj Midiendo el tiempo Que se le sacaba Así coronaba el alto del vino El murmullo de la gente Retumbaba y la llegada Se hacía evidente El Carchén se coronaba En el mismo lugar Donde De Chico entrenaba Y en donde dio sus primeros pasos Con la gente que lo vio crecer Con esa victoria Se acomodaba en el segundo lugar De la clasificación general Pero la heroica de la etapa Estaba hecha El ciclismo en Ecuador Se escribe con un C De Carapaz Y de Carchi Tierra de grandes pedalistas Somos El Tricolor TV No te olvides De suscribirte Y dejar tu like No te olvides Te olvides No te olvides No te olvides No te olvides Ito